En Medellín, un niño de solo 5 años resultó con quemaduras de segundo grado en un pie mientras observaba cómo prendían un volcán de pólvora. En el santuario en el oriente antioqueño, un menor de 12 años que estaba presente cuando encendían un tote, tuvo lesiones de primer grado en sus manos. Estos fueron dos de los tres casos reportados este sábado 11 de diciembre en Antioquia. Deben alejarse de estos sitios definitivamente porque no sabemos en qué momento un artefacto explosivo va a llegar cerca al lugar donde estamos o va a tocar nuestros niños o nuestras familias. Entonces, por eso la invitación es no estar cerca de los lugares donde están haciendo el uso indiscriminado de pólvora, lanzando estos artefactos explosivos que pueden afectar definitivamente la integridad de nuestras familias y dañar las festividades y la alegría de la Navidad. Si usted y su familia no acostumbra prender pólvora y están en un escenario donde sí lo hacen, lo mejor es alejarse. Que los alejemos de los lugares donde están haciendo un uso irresponsable de la pólvora, que tengamos cuidado con el transporte en nuestros vehículos, en nuestras prendas de vestir, el almacenamiento en nuestras casas. En Antioquia van ya 35 quemados en lo que va de diciembre, 15 de ellos menores de edad.